Una necesidad básica en el municipio Benito Juárez es la movilidad dentro de la ciudad. El poder encontrar un taxi en lugares estratégicos es básico para desplazarse de un lugar a otro eficientemente. Pero, ¿qué pasa cuando los sitios de taxi no están regulados? Lo más seguro es que en cierto momento afectarán a terceros en el afán de brindar el servicio a los usuarios. Y es que en Cancún ningún sitio de taxi se encuentra regulado por la autoridad. Únicamente existe un control interno por parte del sindicato de taxistas. Esto a través de la autoridad no estamos debidamente regulados. Lo hemos platicado con algunas autoridades que han pasado en su época con la presidenta municipal Magali. Nos otorgó unos sitios de la Patagonia, por un decir. Bueno, no hay un documento oficial en ningún sitio ni en la zona hotelera ni en el centro que avalen que es un sitio regulado por la autoridad. Son sitios regulados por el sindicato de taxistas nada más. Desde luego que hay acuerdos con las plazas, los centros comerciales para que nos otorguen los espacios. O algún acuerdo con la dirección de tránsito que de otra manera son verbales. No hay nada por escrito donde se les pide la autorización para tener un sitio en áreas públicas. Esta situación provoca la proliferación de sitios en lugares donde pueden llegar a causar conflictos o conglomeraciones vehiculares. Como es el caso del sitio que está ubicado en la entrada de la zona hotelera, que aglutina a más de 30 unidades en espera de recoger pasaje. Otra anomalía que se presenta en el transporte público de taxi es el maltrato que dan algunos choferes al pasaje, debido a que en muchos casos discriminan a quien solicita el servicio por su atuendo o por el lugar a donde se dirige. Y en ocasiones, el pasaje tiene que esperar a que el taxi vaya con dirección a su destino, como si se tratara de una ruta camionera. Lo importante es reportarlo. Tenemos un teléfono abierto las 24 horas del día, que es el 888-6990, donde recibimos todas las quejas y sugerencias. Cuando viene una queja por parte de un usuario de un maltrato que se cobró de más, que no me dio el servicio, cualquier anomalía que, inconformidad que presente el usuario, se canaliza a un departamento y a través de eso le damos la continuidad. Pero lo importante es que se tenga la cultura de reportar este tipo de anomalías. Si usted es víctima del maltrato o padece afectaciones por la actividad de los chafiretes, no dude en llamar al sindicato de taxista y hacer la denuncia correspondiente. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision Israel Chávez.